Diplomáticamente. La palabra que mejor puede sonar a nuestros oídos en esta peleaguda cuestión. Sí, el asunto puede tener su controversia, pero creo, o quiero creer, que la diplomacia aún existe. Que incluso dos países rivales pueden recurrir al diálogo para resolver las cuestiones más difíciles entre ambos. ¿Con qué? Con diplomacia. Y es que esta es una buena noticia, porque no es que hubiera mucha diplomacia cuando ocurrió esto. ¡Uf! Así es como se acaba con toda una fiesta de globos chinos en América. ¡A misilazo limpio! ¿Se acuerdan? En medio del cielo estadounidense apareció un globito que poco tenía que ver con el que utilizaba Willy Fogg. Este parecía ser un espía, y aunque se tardó un pelín, solo por las dudas, había que hacer desaparecer a ese globito. Y claro, eso de que Estados Unidos derribara un vehículo chino sin permiso, como que no le gustó demasiado a China. Claro que si el globito era de espionaje, tampoco es que ellos hayan pedido permiso precisamente a Estados Unidos para sacarles las vergüenzas. La cuestión, que este derribo traía su controversia. Y por ello, Blinken se fue a China para calmar los ánimos. Algo que parece que consiguió. Hicimos lo que teníamos que hacer para proteger nuestros intereses. Dijimos lo que teníamos que decir y dejamos claro lo que debíamos para que no ocurra de nuevo. Así que, mientras no ocurra, ese capítulo debería estar cerrado. Vale, perfecto. Mientras no vuelva a ocurrir un episodio similar, deberíamos dejar este capítulo como cerrado. ¿Sí? Genial. En este libro no hay que volver a visitar ese capítulo. Si las fiestas con globos están sobrevaloradas, sí. Punto y final. Visitemos un nuevo apartado, el de la paz y el entendimiento quizá. Y es que sí, no sé si es un defecto o una virtud, pero bueno, que me da por creer que la paz y un mundo mejor es algo posible. Y esta vez no estaba loco. Esta vez tenía motivos. Anthony Blinken viajó a China. Y como dijimos en este programa, parecía que ambos lados estaban de acuerdo en que la reunión había sido un éxito. Y que la cooperación entre naciones parecía más favorable ante un potencial conflicto. Y nos lo creíamos de verdad. Esto decíamos sobre la cuestión en el programa del 20 de junio. Vale, eso es. Tengo más ganas de que la relación se estabilice entre estos dos países que entre muchos de mis amigos y sus respectivos o respectivas. Bien, parece que esta relación va en serio. Y que se está construyendo poquito a poquito, con buena letra, para que no haya más enfados, que nos lleven a un globo espía por aquí o una confrontación militar por allí. Qué raro se me sigue haciendo verme. En fin, a lo que íbamos. A lo importante. Que sí, que esta vez se podía. Que parecía que por fin se podía conseguir algo de paz. Hasta que apareció Joe Biden. No tenía otra cosa mejor que hacer. No podía estarse calladito una semana al menos. Dos días. Tan solo dos días después de que Blinken se pegara un viaje de mil horas en avión a China, el presidente de los Estados Unidos ha tenido que decir esto sobre el globito y sobre Xi Jinping. La razón por la que Xi Jinping se enfadó cuando disparé al globo con material espía fue que él no sabía que estaba ahí. Es una gran humillación para los dictadores. El que no sepa lo que ha ocurrido. Que el globo estuviera donde no debía. Fue destruido, por supuesto. Un dictador. En medio de las negociaciones. Para intentar que venga. Que va. Que aunque seamos países rivales, podemos cooperar. Utilizando la diplomacia y olvidando el asunto del globo. Llega el gracioso de Joe Biden y dice ¿Os acordáis del tema del globo? Anda que no lo derribé bien. ¿Que le ha molestado a Xi Jinping? Pues que se fastidie. ¿Si es un dictador? Y claro, China, que por lo general no es un país que destaque por tener políticos que sean blanditos o que se callen, pues ha contestado. Wang Wenping ha salido a la palestra para hacer, pues lo que mejor sabe hacer. Dejarle las cosas bien claritas a Estados Unidos. Las declaraciones de Estados Unidos son extremadamente absurdas e irresponsables y van contra los hechos. Violan el protocolo democrático e infringen seriamente la dignidad política de China. Es una provocación política. Es una provocación política descarada. China expresa su fuerte insatisfacción y oposición. Los motivos del incidente del vehículo no tripulado son claros. Se trata de un accidente causado por una fuerza mayor. Estados Unidos debería haberlo gestionado de forma calmada y profesional, pero decidieron manipular los hechos para agravar el incidente, demostrando su naturaleza hegemónica y abusiva. Claro. Tenga o no tenga razón. Si Joe Biden va y llama a dictador a Xi Jinping, ¿qué va a hacer China? Pues responder con una afirmación parecida. Dictador de vosotros, que vais explotando globos como si fueran burbujas del material de embalaje. O que vais haciendo perrerías al mundo, como la que hicieron a España cuando le acusaron de hundir el Maine en La Habana. Sí, es una respuesta contundente, pero bastante diplomática la de Wang Wenping. Claro que ha habido otros que no se han contenido tanto. El director de estudios americanos en China, Wu Ximbo, ha sido algo más gráfico. La bocaza de Joe Biden es un cañón desatado. Estas declaraciones afectarán la confianza mutua, incluida la comunicación entre líderes. Y es que tiene su razón. Que sí, que yo entiendo que la boca y la verborrea son la principal arma de todo político. Si soy periodista, ¿cómo no lo voy a entender? Pero yo, un par de semanitas callado con el tema, si no hacía falta más. Pues no, tenía que hablar. Y claro, Wu Ximbo tenía razón. Estas declaraciones van a afectar a las relaciones entre Joe Biden y Xi Jinping. Una controversia que no podía llegar en peor momento. El viaje de Blinken parecía ser el preludio de la tan esperada llamada entre sí y el presidente de los Estados Unidos. Parecía que, por fin, los dos mandatarios de las dos mayores potencias en el mundo se iban a encontrar. Y si era posible en persona. Una posibilidad apoyada por el propio Biden hace tan solo cinco días. Espero que en los próximos meses me reúna con Xi de nuevo y hablemos de nuestras diferencias y ver si nos podemos llevar bien. Pues si yo fuera tú, Joe, no me pasaría ahora mismo por China, ¿no? Porque eso que dices de a ver si nos llevamos bien, como que lo ve un pelín complicado por ahora.